¡Hola amigos! Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has encontrado en la situación en la que la chica a la que estás tratando de conquistar pierde el interés? No te preocupes, esto es algo que sucede con frecuencia y los motivos pueden ser muy diversos. Sin embargo, es importante recordar que en la mayoría de los casos, nuestras propias acciones o actitudes pueden estar alejando a la chica de nuestros sueños. Pero no todo es culpa nuestra. Existen diferentes motivos y razones por las cuales esa chica anhelada podría estar perdiendo interés en una relación. Aquí te presentamos algunas de ellas. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Falta de conexión emocional. La falta de conexión emocional es uno de los motivos más comunes por los cuales esto puede ocurrir. Es importante recordar que para iniciar una relación, ambas personas deben estar interesadas e intrigadas el uno por el otro. Además, deben tener sentimientos en común y valores similares para poder conectar emocionalmente. Si esto no ocurre, es posible que la chica pierda el interés y busque alejarse poco a poco. No hay nada más importante en una relación que tener una conexión emocional profunda. Si ambos no se sienten cómodos o simplemente no se entienden a un nivel más profundo, es posible que ella busque alejarse hasta que logre sentirse mejor consigo misma. 2. Falta de compatibilidad. En el camino hacia una relación sólida y significativa, siempre habrá diferencias entre los ideales de ambas personas. Es normal tener opiniones diferentes sobre ciertos temas. Pero es importante saber cómo compaginarlas o mediarlas para que no se conviertan en un problema para la relación. Sin embargo, hay ocasiones en las que estas diferencias significativas en la personalidad, intereses, estilos de vida o metas a largo plazo pueden ser un obstáculo para la construcción de una relación sólida y duradera. Esas diferencias pueden llevar a que la chica pierda interés en ti. Por eso, es importante comprender y entender que estas diferencias no deben distanciarte de la persona amada. Aprender a aceptar y respetar las diferencias de la otra persona es fundamental para tener una relación saludable y duradera. 3. Falta de comunicación o falta de interés. La comunicación es la clave para mantener una relación saludable y duradera. Si no existe una comunicación adecuada, la chica puede sentir que sus pensamientos, sentimientos y necesidades son ignorados o poco valorados. Por lo tanto, es importante mantener una comunicación constante y fluida, sin caer en la intensidad excesiva que podría incomodarla. Debes buscar que tu presencia se sienta cómoda y natural, pero siempre interesado en conocer más sobre ella y su mundo. Recuerda que el interés genuino se siente como algo agradable y no debe convertirse en una carga para la otra persona. Aprende a manejar la comunicación y verás cómo la relación se fortalece día a día. 4. Comportamiento inapropiado. El comportamiento inapropiado puede ser una barrera en las relaciones interpersonales, especialmente en las románticas. Es importante tener en cuenta que muchas veces nuestras actitudes pueden ser vistas como inapropiadas por otras personas. Es fundamental aprender a reconocer cuáles son las actitudes y comportamientos que podrían estar alejando a las personas de nosotros. Si una chica percibe que alguien carece de respeto, consideración o comprensión hacia los demás, es posible que se sienta incómoda e insegura, lo que a su vez puede generar una pérdida de interés en la relación. Por eso, es fundamental ser conscientes de nuestras actitudes y trabajar en mejorarlas día a día. 5. Falta de compromiso o esfuerzo. A veces, sin siquiera darnos cuenta, podemos caer en la falta de compromiso en una relación. Quizá pensamos que no es necesario esforzarse tanto, o que todo va a fluir naturalmente sin hacer ningún esfuerzo extra. Sin embargo, esto puede ser un grave error, especialmente si se trata de una relación que nos importa. Es importante que sepamos invertir tiempo y esfuerzo en nuestra relación y que mostremos un compromiso real hacia nuestra pareja. Esto significa estar dispuesto a escucharla, a pasar tiempo juntos, a resolver juntos los problemas que se presenten, y a trabajar juntos en los desafíos que conlleva una relación. Recuerda que una relación es un trabajo de equipo y que ambos deben poner su granito de arena para que sea fructífera y sana. Si te muestras poco comprometido o si no estás dispuesto a hacer compromisos serios, esto puede hacer que la chica pierda interés y se aleje de ti. Aprende a asumir el compromiso de estar en una relación y verás cómo tu relación florece y crece día a día. Amigo estilócrata, es importante tener en cuenta que cada situación es única y que la pérdida de interés puede deberse a una combinación de factores. Es fundamental la comunicación abierta y honesta, la empatía y el esfuerzo mutuo en una relación para mantener el interés y la conexión emocional. Si una chica pierde interés en alguien, es importante respetar sus sentimientos y decisiones y seguir adelante de manera madura y respetuosa. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.